Hola buenas señoras y señores, a ver, ustedes comprenderán que este señor Christopher Fuentes, apodado el maldito Chris, fue abatido ya hace unos días. Sobre eso se sigue un procedimiento de rigor al respecto, ¿no? Que el cadáver es derivado a la morgue central de Lima o de acuerdo al lugar de su competencia, etc. Y desde ahí viene otro tema aparte, ¿quién reclama el cadáver? ¿Qué sucede si nadie lo reclama? Y es ahí esta información que yo considero le podría servir a algunas personas a futuro, ¿no? Veamos aquí, maldito Chris, entre comillas le ponen, ¿qué pasaría con sus restos si nadie lo reclama? ¿Qué es lo que hizo en esta legislación? ¿Qué es lo que ocurre con esos cadáveres? Veamos aquí, a 72 horas de que Christopher Fuentes fuera abatido por agentes de la Policía Nacional, su cadáver continuó en la morgue central de Lima y nadie lo reclama. ¿Qué pasará con sus restos si la situación continúa de esta manera? Como les digo, acá hay una nota de la República que de hecho tiene un error en su tipeo. Vamos a indicarlo también, no hay ningún problema. Pero la información es útil. A 72 horas de que Christopher Fuentes fuera abatido por agentes de la Policía Nacional, su cadáver continuó en la morgue central. Ok, nadie se ha acercado a reclamar el cadáver. De mantenerse así, el Estado peruano podría disponer de los restos de Christopher Fuentes, alias Maldito Cris. Según el artículo, y acá viene el error, porque te colocan artículo 144 de la Ley General de Salud. Y eso es un error. ¿Por qué? O sea, porque en buenas cuentas no existe el artículo 144. Llegas del artículo, la Ley General de Salud llega hasta el artículo 137. Por ende, decir artículo 144 estaría en un error. Por otra parte, si te fijas la parte de abajo, lo que están citando textualmente, y buscas cadáver, te diriges al artículo, bueno, encontrarías el artículo 114. Y esto es lo siguiente, a ver, mía. Vamos a leerlo directamente de la Ley General de Salud. Los cadáveres de personas no identificadas. Ya, este no es el caso, porque está identificado el señor Christopher Fuentes, ¿no? O que habiendo sido identificados, este es el caso, no hubieren sido reclamados dentro del plazo de 36 horas, luego de su ingreso a la morgue, ya, está en este segundo supuesto. Aquí sí. Podrán, ojo, ojo con la palabra usada acá, podrán, no necesariamente es deberán, sino podrán, aunque el poder y deberán tienen la... Bueno, pero dice podrán ser dedicados a fines de investigación o estudio. O sea, don a universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Para los mismos fines podrán utilizarse cadáveres o restos humanos por voluntad manifiesta de la persona antes de fallecer o con consentimiento de sus familiares. Este último supuesto es complicado que se presente, ¿no? Pues le ponen en la palabra o. O sea, yo puedo decir, oye, cuando yo falleja que mi cadáver sea destinado a ello. Ya, acá. Lo deja por voluntad manifiesta. O sea, por escrito sería lo más conveniente, ¿no? O quizás por una grabación, bueno, podría ser, ¿no? O con consentimiento de sus familiares. No dice y, dice o. Es decir, quizás la persona no expresó esa voluntad, pero los familiares dieron el consentimiento. Sí, pucha, ya, pues hay que destinarlo para investigación o estudio. Usualmente eso no se presenta, ¿no? Usualmente no. Ahora, en buenas cuentas, esto sería lo que indica el artículo 114 de la norma. Hay una pregunta y también hay algo que indica el Código Civil. Por ejemplo, el artículo 13 es el que habla de los actos funerarios. Y me lleva a una pregunta que está en esta página, admitio.pe. ¿Puede el Poder Judicial o Ministerio Público disponer sobre el destino legal de un cadáver? Es otra pregunta que también te llevaría a considerar, ¿no? Y esta pregunta, a grandes rasgos, se desató bastante cuando falleció en su momento Abimael Guzmán, ¿no? Que sacaron toda una norma, bueno, bastante dirigida, pues, ¿no? Pero bueno, dice lo siguiente. Nuestro ordenamiento jurídico vigente contempla el derecho que tienen los familiares de un fallecido para disponer sobre el destino de un cadáver. Como hemos visto también en la Ley General de Salud. Es así, y de hecho también vincula al Código Civil, que el artículo 13 del Código Civil peruano regula un orden de preferencia de las personas que se encuentran legitimadas para presentarse ante la autoridad correspondiente y reclamar la entrega de los restos de sus familias fallecidas. Acá ya va un poquito, nos estamos alejando del primer tema, pero... Para efectos del caso, creo que le sirve. Dice, a falta de declaración hecha en vida, corresponde al cónyuge del difunto. Primero, tiene derecho el cónyuge para decir a sus descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden, lo vuelvo a repetir, cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en ese orden. Decide sobre la necropsia, la incineración y la sepultura sin perjuicio a las normas de orden público. Y si no va nadie, si no va ninguno, ninguna de las personas contempladas aquí, es que volvemos a este punto del artículo 114 de la Ley General de Salud, ¿no? Que las personas o no identificadas o que habiéndose identificados no hubieran sido reclamadas dentro de las 36 horas de singuloso a la morgue. Ajá, ahí queden claros. Ahora, y esta pregunta, ¿podría el Poder Judicial o el Ministerio Público disponer? Bueno, para ello, y voy a dejar este artículo también aquí en la descripción del video, existen casos en los que ante el suceso de una muerte, no hay familiares que reclamen los retos del cadáver, o se encuentran imposibilitados de reclamarlo. Digamos que su único familiar está en la cárcel, pues, ¿no? En el caso de la Vimey Guzmán, pues, con su pareja, Eleni Parrairre. No me olviden los apellidos, ¿no? Ante lo cual el Estado tiene la potestad de poder disponer de ellos siempre y cuando no hubiera una investigación de por medio. Sin embargo, en caso de situaciones especiales como aquellas que ponen en riesgo la seguridad y el orden interno, se presentaba un vacío legal. Ajá. Por todo el tema que después estaban contemplando que si lo disponían en una fosa común o una fosa, lo que sea, y pudiera generarse un centro de apología, culto, lo que fuese, ¿no? Eso es. Entonces, en ese tipo de situaciones, ajá, sí se dio. Y veamos aquí. Se incorporó el artículo 112A a la Ley General de la Salud. Ajá, ahí está el 112A, que acá no lo veo, pero sí está ahí. Y ese artículo 112A indicaba lo siguiente. En el caso del cadáver de un interno que venía cumpliendo condena con sentencia firme por los delitos de traición a la patria o de terrorismo en su condición de líder. O sea, como le digo, estaba recontradivigida esa ley, ¿no? Cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones terroristas, cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación pone en riesgo la seguridad nacional o el orden interno del fiscal competente en decisión motivada e inimpugnable, como para decir que ni siquiera puede reclamar al respecto, dispone su cremación previa a necropsia. Un tema, ¿no? Un tema, pero básicamente ese es el otro supuesto. Que para que se presente está tanto complicado, pero en su momento se presentó con Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es, señores y señores, a modo de colofón de este video. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, si no lo reclaman, de acuerdo a la Ley General de Salud, 114, no 144, no existe ese, sería destinado a fines de investigación o estudio. Podrán, podrán. ¿Y si no, que si no lo destinen a eso? Bueno, si alguien quiere mandarse con el trámite, podría mandarlo a una fosa común, pero, como digo, lo más sencillo, lo más práctico, es dedicarlo a fines de investigación o estudio, ¿no? Eso básicamente es lo que indica nuestro ordenamiento jurídico al respecto de la disposición de cadáveres y de restos humanos. Cuídense, gente, y te estamos hablando. Chau, chau, permiso.